El Gobierno de Durango es uno de los que impulsa en mayor medida la armonización contable gubernamental. Así lo destacó Juan Manuel Alcócer Gamba, titular de la Unidad de Contabilidad Gubernamental de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en su visita a Durango para impartir el curso Taller de Intercambio de Experiencias. Confiaremos que todas las entidades federativas van a dar el cabal cumplimiento a la disposición de ley y desde luego el caso particular de Durango lo damos por descontado con la firme decisión y convicción que ha tenido el señor gobernador y la secretaria de estar atendiendo este mandato de ley. Este curso fue organizado por la Secretaría de Finanzas y de Administración del Gobierno del Estado, que encabeza María Cristina Díaz Herrera, quien aseguró que existen importantes avances para cumplir con la presentación de la Cuenta Pública Estatal Consolidada 2014. ¡Unidos crecemos todos! Gobierno del Estado de Durango.